A reggaeton le ha sido fiel, nunca se ha virao, nunca es party ser otro nivel, callao con las amigas a fumao Es una nena mala y le gustan problemáticos, es fanática el perreado y se sabe todo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume, todas las canciones que le ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma, los reggaeton es que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Sumbando marihuana, siempre está perdotado con la hermana Y no la vida como si no hay un mañana, y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando, quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni, y de viernes a domingo en la disco Quienes bebé ya se vive en la movie, y andando con cantantes las visto Y para mami a ti te encanta el bicho verdad, porque a mi lo que me gusta es el toto Dale pa' que estoy miradísimo Ese culo operado no te haga, tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa, dale gata guaya, vamos a matarnos en la racha Se lo quieren meter al comentero, pero ella es fina y nunca acuerda Se puso de estaciones en el pelo, regatonera en busca de un regatonero Desde que el novio la dejó anda sin panty, de melones mami como dice Rankin Chumbedera mira una perra como Lassie, la mando en un vagón te la mandaba en taxi Y a tu ex que mamabiche que se pierda, que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda, y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetoners que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte, baby Reggaetonera hasta la muerte, baby Chris Yeager, Gaby Music Ronca, ronca y te patiega, yo volo Con números hablan por sí solos Era dime Nino Mira dime Fravial lo intocable, oíte bebé Eh, mira ahí mi cue Los Illuminati, oíte bebé Bebecita